Hola, soy youtuber. Pero todavía no. Ahora soy youtuber. Hombre, tío. Sin internet en la mano, tío. Me extraña, me extraña. Vamos a México ya, lo típico, lo típico, tengo que decirlo. Porque si no, no sabéis a dónde vamos. Tiene una rata, tiene una rata, tiene una rata. Madre mía, vaya envidia de cámara. Tiene una rata ahí, tiene una rata. Vaya envidia de cámara, envidia de cámara. No vas a la casa con tu vida. Es un suplicio y con youtuber a algún sitio. Son unos pesados. Lo trafáis todos, eh. Estás bien. No te pidas. Estás abierto. No te pidas. Pues ya, lo s professionista. No te pidas. No te pidas. No te pidas. No te pidas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video